de la ciudad de la ciudad de que pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado treinta y tres, comienza. Grado treinta y tres. Muy buenas noches, amigos Radio Escucha, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Grado treinta y tres, y como siempre, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Morelia, Michoacán, México, para todo el planeta Tierra a través de triple W punto portal hidalgo punto com y de nuestra red social en Facebook. Se abren las líneas telefónicas en cabina tres trece setenta y cuatro treinta y tres tres trece siete cuatro treinta y tres. Recuerde sus comentarios, dudas, sugerencias, en general, siempre serán bienvenidas. Y hoy, amigos, en este miércoles, vamos a tratar un tema sumamente especial de una persona que se considera una gran iniciada, por así decirlo, de todos los tiempos y que precisamente ha sido un ejemplo a seguir en todos los aspectos de misterio del esoterismo a profundidad, objetivamente, y muy seriamente. Nos referimos a Madame Blavatsky. Así que este programa vamos a tratar sobre ella, y amigos, no se lo pierda, porque también reitero, si ustedes tienen algún comentario al respecto, háganoslo llegar, porque también es una retroalimentación. Y amigos, pues, también como todas las noches, es un gran gusto saludar al maestro José Chávez. Hola, ¿qué tal, Chava? Muy buenas noches, buenas noches, Francisco. Un saludo por allá a Billy en controles, el productor Brandon, y la directiva de Portal Hidalgo, pero sobre todo usted, amigos, radioescuchas, que noche a noche nos está sintonizando. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y a cualquier parte del mundo como tal. Gracias, maestro José, y también es un gran gusto saludar a nuestro gran amigo y colega Francisco Espinosa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, Chava, buenas noches, buenas noches, maestro Chávez. Creo que este tema es un tema sumamente importante, es icónico, esa es la palabra correcta, es un ícono en todo lo que tiene que ver con lo paranormal, con lo esotérico. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido en este programa que todo está interconectado, ¿no? Que todos estos temas son, son uno en realidad, y es muy acorde al tema de esta noche, porque esta persona se encargó toda su vida de demostrar justamente eso. Así es, mi señor Francisco, y también un gran gusto saludar, como siempre, a nuestro productor ejecutivo, Efraín Rodríguez Lechuga Billy, Brandon en Controles Técnicos, Jonathan en las computadoras, a toda la directiva de Portal Hidalgo, y su servidor Salvador Mora, un gran gusto estar con todos ustedes. Y empezamos de lleno con la temática. Madame Blavatsky, como bien comentaba Francisco Maestro José, pues es realmente un ícono y una gran iniciada en estos temas de misterio en general. Pues yo pienso que no nada más es un ícono, sino es como esa parte que tiene que ver con el descubrimiento del átomo y lo que va más allá de lo invisible, para encontrar esa parte que te lleva a redescubrir lo de la misma espiritualidad, lo de el mismo espiritismo. Y Alan Kardec fue un científico francés muy acertado y atinado precisamente en el estudio a Madame Blavatsky, ¿sí? Quien realmente se fue al transcurso del tiempo para poderse reencontrar a sí mismo. Así es, Maestro José, y qué mejor, amigos, para dar todavía un comentario muy amplio sobre este personaje ya histórico en estas temáticas como lo es Madame Blavatsky, que esta cápsula especial que ha realizado nuestro compañero Francisco sobre la misma. Vamos a escucharla y regresamos. Grado 33, presenta el licenciano Francisco Javier Espinosa. Y hablaremos de quien es probablemente el personaje más influyente en el esoterismo y hermetismo, Elena Pretovna Han, quien después de casarse con un coronel ruso adquiere el apellido Blavatsky, y es así como pasa a la historia. Incansable viajera, recorre varias veces el planeta en busca del conocimiento, como raíz de las culturas que han prevalecido a través de las noches del tiempo. Nació de forma prematura a la medianoche del 30 de julio de 1831, dentro de una familia que pertenecía a la nobleza rusa. En ese día en particular, según las tradiciones, los domogóis, espíritus serviles, se vuelven desastrosos e incontenibles. Y por ello, los nacidos en ese día eran respetados por ellos. Podemos suponer que debido a esto es que ella podía ser capaz de ver a los elementales de la naturaleza. Desde muy pequeña veía fantasmas y sabía cuando alguien estaba a punto de morir. Al morir sus padres, vive en casa de sus abuelos. Al cumplir 17 años, se casa, pero huye sin consumar su matrimonio. Ahí empieza su extraordinario viaje en busca del conocimiento. Visita lugares que son cuna de grandes civilizaciones. En ellas encuentra a personas que le enseñan el conocimiento que hasta entonces estaba vedado para la mayoría de las personas. Sitios como Egipto, Brasil, Nueva Orleans, donde va aprendiendo a controlar sus poderes. Su obra máxima es la teosofía, una corriente filosófica que analiza y compara a las diferentes culturas y sus religiones, además del arte y la ciencia. Gracias a ella, se empezaron a ser comunes en Occidente conceptos como chakras, karma, reencarnación o registros akásicos. En Londres se encuentra con su maestro Kodhumi. Este ser espiritual le habla de la bomba nuclear 100 años antes de su fabricación, pero también le hace mención de un libro maldito que se encuentra oculto en el Tíbet, Las estancias de adicción, el cual nos dice que hace 18 mil años vinieron unos seres con apariencia humana, pero sin un cuerpo físico. Eran seres de energía pura, que al fusionarse dieron origen al universo, donde se desarrollaron múltiples formas de vida, entre ellos una raza de gigantes, que eran capaces de autorreplicarse y ante los ojos de los seres menos dotados parecían ser dioses. Después de estos vinieron los atlantes y tras su caída surgió la humanidad. Madame Blavatsky afirmaba que los espíritus no iban a ningún lado, que convivían aquí con nosotros en este mismo plano y que los muertos son sólo recuerdos remanentes que se quedan en el ambiente alrededor de nosotros. Crea la sociedad filosófica bajo tres grandes principios. Primero, no hay distinción de raza, sexo, religión, todos somos iguales y somos capaces de recibir el conocimiento. Segundo, fusionar la ciencia, el arte, la religión y la filosofía. Tercero, estudiar por todos los medios posibles la naturaleza y el alma, no sólo de los seres humanos, sino de todo ser vivo. Estos son sólo algunos aspectos de la vida de Elena Blavatsky, el personaje que analizaremos esta noche en la mesa de Grado de la Inés. Regresamos, amigos, después de escuchar esta excelente cápsula de Madame Blavatsky realizada por nuestro compañero Francisco Espinoza, donde Francisco, pues, de inicio te reitero la felicitación, muy bien realizada, muy bien documentada, y pues, un personaje sumamente, como bien mencionada, sumamente icónico, importante y a la vez influyente en estas temáticas de misterio en general, donde, como bien mencionas, pues, también se puede decir incluso contactada y dio muchísimas, muchísimos datos en general. Sí, sus... Tiene un sinfín de datos que podíamos contribuir con ellos aquí en este momento, que nos ejemplificarían el contacto que ella tenía con este mundo que nosotros apenas empezamos a atisbar. Yo les recomendaría a todos, la gente que nos escucha, que si estos temas, de alguna manera, empiezan a ser algo interesante, importante en su día a día, sería muy, muy, muy recomendable darle una leidita, tiene una obra muy, muy, muy grande, pero por lo menos, hablar sobre la teosofía, es un tema que es imperdonable, ¿no?, para estos, para... como tema de consulta, ¿no? Estamos hablando que es una persona que desde su nacimiento, ¿sí?, dicen que cuando la estaban bautizando, la niña que portaba el sirio, quemó la sotana del padre que la estaba bautizando, o sea, tiene de ese tipo de anécdotas muchas, otra de ellas que a mí se me hizo muy característica y que muestra lo que más adelante pasaría con ella, es que, por ejemplo, cuando tenía apenas 13 años, ella era una niña sumamente rebelde, recordemos que ella queda huérfana, muy, muy, muy joven, y va a vivir a casa de sus abuelos, entonces, uno de sus abuelos, que también hay que, creo que eso, otro dato que es muy importante, su abuelo ya era iniciado en la masonería, entonces, ella crece en un ambiente donde estos temas ya no eran tan, este, tabú, y o tan ajenos, ¿no? Y tenía, su abuelo tenía una biblioteca muy, muy importante, su mamá fue escritora, entonces murió, este, cuando ella tenía como cuatro años, y lo que ocurre es que ella empieza a comerse literalmente esta biblioteca, ¿no? Entonces, cuando ella tiene 13 años, era muy rebelde y monta caballo, montaba caballo como lo hacían los hombres, no como lo hacían las mujeres en su época. Entonces, dicen que al ir muy rápido del caballo, la tira, pero cosa curiosa, los que la vieron, vieron que ella jamás tocó el suelo, y que desde entonces ella supo que alguien la protegía. Entonces, están, y eso está documentado, o sea, hay historiadores que han investigado su vida, y está documentado que fue así, que no nada más es un mito. Ella más adelante se va dando cuenta y va conociendo a los que son sus maestros espirituales. Y hay muchas anécdotas que podemos contar aquí en el transcurso del programa, que nos van a dar como contexto que era una persona que salía de luz normal. Era un ser de luz en toda la extensión de la palabra, porque fue conocedora precisamente, no nada más de el descubrir de el ángel protector o de la luz protectora con la cual estaba envuelta su materia, sino que tenía esa capacidad, inclusive, de poder interactuar de una manera directa con las entes, con los fantasmas, con los espíritus, sin tener ninguna complicación dentro de la interacción. ¿Por qué? Porque su sentido extrasensorial era extremadamente abierto y tú lo dijiste, es un, en el inicio del programa, un verdadero ícono y que muchos de los seres humanos, ahora sí que no, no sabemos de, de ella. ¿Por qué? Porque no nos documentamos. Así es, maestro José, y también mi señor Francisco, amigos, prácticamente estos grandes iniciados, como el caso del que hablamos, el programa del día de hoy, Madame Blavatsky, muchas veces volvemos al tema del gobierno en la sombra. Las grandes, los grandes hilos, por llamarle así, que controlan a la humanidad, a nuestro planeta, pues casi siempre estos grandes iniciados procuran, como menciona el maestro José Chávez, que estén velados al conocimiento de la humanidad. ¿Por qué? Lo iremos desarrollando en el programa, así que no se pierda, hoy, en Grado 33, el tema Madame Blavatsky. Vamos a la siguiente pausa comercial, regresamos. Grado 33 Grado 33 Y Ley de Maya ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios, y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal, y figuras de la santa muerte, poderosos amuletos, y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad, y suerte. Recuerde, cuatro, treinta y uno, cuarenta, ochenta, cuatro, cero, uno, y todo un equipo de expertos en la construcción que dará tus órdenes. Garantizamos tu satisfacción, y todo a un excelente precio. Llámanos, cuarenta y cuatro, treinta y uno, cuarenta, ochenta y cuatro, cero, uno. Salvador Mora. Arquitectura. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, quince años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS, o cualquier otro formato, a archivo digital. El supuesto sin compromiso, cuarenta y cuatro, treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y tres, veintiséis. O al correo electrónico, elfo setenta y dos, sesenta y nueve, arroba, live, punto com, punto mx. En el FOProducciones. Le damos vida a los recuerdos. ¿Te interesa el mundo de lo paranormal? ¿Te ha sucedido algún suceso extraordinario? ¿Conoces la otra cara de los fenómenos parapsicológicos? ¿Estás realmente preparado para la nueva era? Te invitamos a participar con nosotros. El mundo de los espíritus evoluciona. Te advierto, quienquiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo, aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado treinta y tres. Continuamos. Regresamos amigos y tenemos mensajes y saludos de Octavio Rueda, Lupita Chávez, Berito Lamaga Aguilar, Agustín Camarillo, Rosa Aurora Mendoza, Cristian Mérida, Gaina Rodríguez, Noemí Bustos, Leiva Estela y Ibero Cervantes Madrigal. Muchas gracias y les agradecemos mucho sus saludos y que estén muy atentos a Grado treinta y tres. Maestro José. Yo simplemente quiero por aquí este mandarle un saludo muy particular a Cristian Mérida, es un muchacho con una capacidad muy buena en esto de los medios y todo eso y lo estoy invitando este ojalá y se pudiese integrar con nosotros, la verdad este Cristian ojalá y puedas venir al programa un día de esto para platicar. ¿Por qué? Porque además es un muchacho que en su página de internet y todo esto nos comparte constantemente compañeros de la mesa y este Cristian está promocionando por ahí algunos grupos musicales en la Unión Americana y su página en internet es muy amplia en ese tipo de cuestiones y luego se convierte más amplia cuando cada uno de ustedes amigos de Radio Escuchas también nos da en compartir el programa noche a noche que es cuando llegamos a esa parte y por eso quiero quiero hacer este agradecimiento amplio a Cristian y a su familia al maestro Mérida, su papá de él y por ahí a Berito Lamaga Aguilar también este ojalá y se vaya integrando con nosotros a algún temita, Billy que si nos pudiese estar hablando a ocasión una vez por semana este desde Lázaro Cárdenas, el maestro Sato de alguna otra manera de alguna otra manera reconoce Chava este que es una brujita que que está ahí dormidita y ese tipo de cosas pero necesitamos este hacia la que despierte un poquito y se ponga activa como tal y también es integrante de el grupo de uno de los grupos de de mazones ahí en el puerto de Lázaro Cárdenas así que es es parte de 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 la logia así que un un saludo Berito y por ella a mi tío Tavo que está sintonizándonos en Los Ángeles California. Un gran saludo para todos ustedes así es maestro José queda invitación abierta tanto para Cristian como para Berito aquí en grado 33 y mi estimado Francisco continuamos con la temática de Madame Blavatsky donde escuchando también la muy bien documentada cápsula que realizaste al respecto donde mencionabas que precisamente Madame Blavatsky pues recibió mensajes de seres fuera de este mundo donde incluso se adelantaba a su época en muchos sucesos que estarían por acontecer. Claro que sí es el lo que menciona en la cápsula que es acerca de la anticipación de la creación de la bomba nuclear y la gran preocupación que estos seres espirituales tenían para con este hecho pero lo que realmente a mí cuando empecé a indagar sobre más de este tipo de cosas lo que me causó mucho mucha intriga es del libro que menciona que está oculto en la en la India perdón en en el Tíbet y que porque porque no hay registros de que ella haya estado en el Tíbet durante siete años recordemos que normalmente las personas iniciadas en los ritos tibetanos tienen que estar por lo menos siete años a prueba en el Tíbet para que se les permita tener acceso a la información más sensible entonces ella por medio de sus cartas lo que menciona es de que estuvo y de forma intermitente sí pero que ella realmente a través de sus maestros espirituales siempre estuvo en contacto y siempre estuvo en el estudio entonces por eso es que cuando ella llega al Tíbet es capaz de acceder a este libro que en este libro se menciona precisamente el el origen el supuesto origen de la humanidad y de el universo no y que como ahí en 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 ese libro este viene también enumerado como cada planeta da siete razas y como nosotros estamos en la quinta raza que me interrumpe a mi señor Francisco ese punto me llama poderosamente la atención el aspecto entonces de que cada planeta está valga la expresión destinado a producir siete razas para llegar a un a un punto evolutivo máximo así es donde el planeta junto con su población pasan de un estadio de conciencia a otro más alto entonces nosotros somos la quinta raza que para mí esto volvemos como ella lo hizo en su vida o sea agarrar el conocimiento de todas las religiones y culturas del mundo porque le dio varias veces vuelta al mundo o sea no es que en aquel momento no había la tecnología que hay ahora ahora te desplazas en un avión a cualquier parte del mundo y estás vuelta al mundo o sea no es que en aquires pero en la época en 18 horas de aquí a Francia de México a Francia de México pues son ocho horas son ocho horas maestro son ocho horas España España son 16 bueno estaba 12 en 16 luego a 12 bueno ya se hacen ocho horas déjeme decirle y bueno estamos hablando de esta tecnología imagínense en 1800 darle varias veces la vuelta al mundo estamos hablando que era una mujer sumamente activa entonces esto nos trae un contexto pues realmente muy 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 si es complicado para una persona en nuestros tiempos darle una vuelta al mundo en toda su vida tenemos a una persona que desde los 17 años que salió de Rusia este empezó a viajar y le dio muchas muchas vueltas al mundo y en estos viajes precisamente aprende esto y yo quería hacer referencia a esto de 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 la la panjea del conocimiento que ella adquirió que yo hallo similitud con lo que decían precisamente los aztecas no de que somos la quinta raza o sea ahí hay coincidencia precisamente este y sí y yo y yo no creo que sea una coincidencia creo que es una causalidad porque amigos que nos escuchan yo en lo personal creo que en esta vida no hay casualidades hay causalidades causa y efecto exactamente entonces empieza ella a hablar de cosas que si un siglo antes ella hubiera dicho esto hubiera sido tomada como bruja como demonio y hubiera sido quemada es más es más ella maneja precisamente esa corriente ocultista moderna este dentro de la este cómo se llama de la teosofa teosofa teosofía dentro de la teosofía ocultista sí porque porque fue esa parte que fue la que que le llamó más o que me dio más su conciencia sí y eso era una temática completamente virgen y que además no era este tratada por las épocas que 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 tocó vivir y y y dentro de su rebeldía pues ella dijo pues de aquí nos agarramos y y y esto es lo que realmente creo yo en base a la parte vivencial que me está tocando vivir y lo sacó a flote a la humanidad este aún siendo también este descalificada en cierto en ciertos momentos de su vida claro así es más lo sé realmente podemos decir amigos que madame blavatsky pues fue reiteramos una adelantada su época a su tiempo incluso me atrevo a decir pues a este a este mundo porque fue una gran iniciada en todos los aspectos que me atrevo también a decir mi señor francisco en base a varios pasajes de su vida pudo practicar la bilocación donde se puede decir muchas otras entre muchas otras cuestiones donde precisamente que la bilocación amigos cuando una persona está en dos lugares a la vez entonces eso llama mucho la atención porque precisamente son personas sumamente avanzadas en todos los aspectos francisco podía recrear lo que después Alan Kardec analizó que era podía materializar que pétalos de rosa cayeran en las mesas de 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 espiritistas o sea podía hacer que sonaran campanillas podía ser incluso pero no como la de don pito 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 p él llevaba su campanita en réplica muy en el fondo de su corazón, en la bolsilla, y tocaba, eran los repicares de campanita. Maestro, valga mencionar, porque sabemos que llegamos a muchos lados del mundo, hay que mencionar a la gente que está escuchando esto, que Pito Pérez es un personaje histórico del estado de Michoacán, particularmente del área lacustre, y que precisamente era, fue un personaje muy pítero, un filósofo, sobre el cual está escrito un libro, sobre el cual está escrito un libro muy famoso que se llama La vida inútil de Pito Pérez. E incluso hay una gran película mexicana donde a Pito Pérez lo personaliza el gran actor mexicano Ignacio López Tarso, y realmente muy buen y excelente personaje icónico también de nuestra cultura propia en Michoacán, amigos. Estamos tratando el tema de Madame Blavatsky, no le cambie, estamos en Grado 33, regresamos. Grado 33 No encuentras la luz en tu camino, tu vida está llena de problemas, y ley, yema ya, es la solución. José Chávez, santero mayor y gran maestro de lectura de cartas, tarot, caracol y coco, limpias para recibir protección, bienestar, salud y abundancia todo el año. Plaza Capuchinas, número 34, planta baja, y ley, yema ya, el camino a la felicidad. Ahora para tu negocio, utiliza la tecnología de hoy. Diseña tu idea a través de una aplicación móvil o tu publicidad con animaciones en 3D. El arquitecto Salvador Mora, tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámano, 44 31 40 84 01. Salvador Mora, arquitectura. El Fobro Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, 15 años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26. O al correo electrónico, elfo7269 arroba live punto com punto MX. En el Fobro Producciones, le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes, de 21 a 30, a 22 a 30 horas, en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quienquiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se ha ido oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, a grado 33 y nos contacta y nos menciona lo siguiente, Rosa Aurora Mendoza. Que si podemos platicar al respecto de un personaje que fue un escritor de Cotija, Michoacán, José Rubén Romero. Ah, claro que sí, en una de las temáticas, porque precisamente es un escritor que marca también gran parte de la historia de este estado y que hoy en día es conocido internacionalmente por la manera de cómo plasma cada una de sus ideas y que de alguna u otra manera es parte de una identidad hoy de... Nos da a los michoacanos una identidad. Una identidad del pueblo. Así es, e incluso recordamos, amigos, un teatro que pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que está aquí contra esquina del Jarrín de las Rosas sobre la calle de Santiago Tapia y esquina con Nigro Mante lleva precisamente su nombre, José Rubén Romero. Y realmente pues es también alguien muy distintivo e icónico de nuestro estado de Michoacán. Muchas gracias, Rosa Aurora Mendoza. Y continuamos con esta temática, amigos, de Madame Blavatsky y reiteramos una gran, gran iniciada y que siempre será alguien que en base a su sencillez, pero también pues sus constantes ganas, por decirlo así, de aprender de todo y de todos, la hicieron un ser humano que trascendió más allá del tiempo y el espacio. Claro, cuando funda la sociedad teosófica en Inglaterra es algo muy puntual porque uno de los tres directrices que ella marca para crear esta sociedad es precisamente la primera, habla sobre eso, sobre la igualdad no importando raza, color, sexo o posición social de ningún tipo. O sea, no había ninguna diferencia. Todos, ella decía que todos éramos capaces de adquirir cualquier conocimiento que existiese o hubiese existido, que era completamente accesible para todos. Lo que alguna vez comentamos aquí, Maestro Chávez, por ejemplo, en cuanto a la mediunidad, que todos somos capaces de desarrollar hasta determinadas capacidades de mediunidad y esto dependerá de la capacidad de estudio que también cada quien quiera dedicar a este... O de práctica en la misma doctrina. Claro, claro, claro. Entonces, eso fue uno de los primeros, una de las tres directrices. Otra fue precisamente conjugar, mezclar, hacer una sola fuente de todo lo que era el conocimiento antiguo, las religiones, la cultura, las artes y las ciencias. Lo que hablábamos también en otro de los programas aquí en Grado 33, que la ciencia llega a un momento en que no da más de sí para explicar muchas cosas y entonces es cuando tenemos que acudir a otros medios, ¿no? Eso también lo mencionaba Madame Blavatsky. Y el tercero, que nos habla precisamente sobre cómo debemos de estudiar incansablemente y por cualquier medio el alma humana, pero también la esencia de cualquier ser vivo en este planeta. Entonces, va mucho, mucho más allá de lo que plantea incluso... Alan Kardec toma estos conceptos y los lleva a formar parte de su doctrina, que es el espiritismo, ¿no? Pero realmente, si vamos a... Vemos como Alan Kardec, el que codifica el espiritismo, yo diría que Madame Blavatsky es la creadora de la esencia del espiritismo. Y precisamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, porque Maestro José, yo creo que podemos mencionar que independientemente, obviamente sabemos en toda la historia de la humanidad, ha habido personas que han tratado, valga la expresión, de contactar con esos otros mundos, esos otros universos, con nosotros como seres humanos. Pero sin embargo, cuando se inicia una, llamémosle así, una especie de formalidad en este estudio y en esta práctica que después tomaría el nombre de espiritismo, sin duda alguna, la gran iniciadora de todo ello fue Madame Blavatsky. Elena como tal, pero su nombre... Elena Blavatsky. Elena Blavatsky. En realidad fue una defensora de la transmutación de la energía o de la transmigración de las almas como tal. Y de alguna otra manera, Alan Kardec encuentra esa parte de esencia y se adentra precisamente a las corrientes espiritistas y que después, por la misma investigación de Elena Blavatsky, también se adentra a la parte de la reencarnación de las vidas y ese tipo de cuestiones, pero me voy más allá, me voy más allá a la constitución del átomo. ¿Por qué? Porque cuando las corrientes anatómicas le dieron forma precisamente a las partículas de vida del ser, pues nunca fueron reconocidas. Fue hasta muchos años, miles de años después que tomaron fuerza y tomaron fuerza no nada más en la parte científica, sino también en la parte espiritista. ¿Por qué? Porque ahí fue donde le fueron dando valor precisamente a todo lo que tenía que ver con la parte de vida, la parte de renovación, la parte de mutación, la parte de etapas que va desarrollando el ser humano. Por eso es que me voy a tocar ese tema, porque el átomo como tal es etapa evolutiva del ser y así es la parte de Madame o Elena Blablás, que como ella trata de abrir su doctrina a la humanidad como tal. ¿Y dentro de una rebeldía? Así es, Maestro José. Incluso, Maestro José, estimado Francisco, algo que también ya hemos tocado en otros programas aquí en Grado 33 y que mejor que el día de hoy lo reiteremos, lo recordemos, es que en México precisamente el gran iniciador que toma esa estafeta, valga la expresión, como primera persona en nuestro país, pues fue Francisco Indalesio Madero, Francisco I. Madero, donde a raíz de ahí, pues también México cuenta con una gran tradición espiritista y sobre todo, cabe hacer mención, amigos, el espiritismo como tal es una corriente de estudio, de pensamiento, de análisis, de muchísima seriedad, de muchísima objetividad. No es nada de lo cual se pueda mofar, de lo cual se pueda burlar, y menos aún el amarillismo, porque ahí algo que también, mi señor Francisco, me viene a la mente, que sería también tema para otros programas, pero que tiene que ver obviamente con todo, con lo mismo, todo está relacionado entre sí. Dentro del espiritismo, cuando de repente en algunas de estas sesiones espiritistas se empieza a materializar una extraña sustancia que después se le llamaría con el nombre de ectoplasma, donde supuestamente la ectoplasma es de alguna manera la materialización de estas entidades. Fíjate que Madame Blavatsky habla sobre ello, habla, ella, ahí difiere un poco con el espiritismo moderno. Ella decía que los espíritus no iban a ningún lado, que se quedaban aquí y convivían con nosotros en esa misma realidad, pero de una forma que nosotros no podíamos percibir. Ella, recordemos que desde niña, podía ver a los espíritus, y no nada más eso, veía a los elementales, veía a ontinas, veía a duendes, veía a elfos, toda la gama de seres que se supone estamos, y aquí quiero hacer, coexistiendo con nosotros, pero vale mencionar que cuando ella nace, el día en que ella nace, coincidentemente es el equivalente al día de la noche de San Juan para nosotros, pero a ellos en Rusia, que es este momento en que las sutilezas de los mundos se permean y son capaces de convivir los unos con los otros. Entonces yo por eso hacía esa referencia en la cápsula, para que tal vez a esto podamos atribuir que ella tenía tales capacidades, tales capacidades, porque nació justo en un momento donde lo etéreo se hacía tangible. Y por ejemplo ahí, mi señor Francisco, una pregunta en lo personal para ti. Lo que acabas de mencionar es muy interesante también, de que por ejemplo, Madame Blavatsky no comulgaba, valga la expresión, con el espiritismo moderno, donde mencionaba que para ella prácticamente todos los espíritus no iban ni estaban en ningún otro lugar, más que aquí, junto con nosotros. ¿Tú coincides con ese punto de vista? ¿Sí, no? ¿Por qué? Mira, creo que tiene, como todo es perfectible, creo que nadie tiene la verdad absoluta, en eso estoy completamente seguro. Entonces, creo, por la experiencia que hemos tenido aquí, en nuestros grupos de investigación, hemos visto esa realidad, donde efectivamente espíritus conviven con nosotros. El por qué no se van, eso es otra cosa que ya aborda el espiritismo, y que creo que viene a complementar lo que Madame Blavatsky, de alguna forma, no fue muy clara en dejar, en informarnos. Quiero hacer la referencia que tú hacías al ectoplasma, porque precisamente ella decía que los espíritus eran una memoria reminiscente, y que efectivamente se podían materializar, y hablamos del ectoplasma, ¿no? Ahí es donde tocamos, se tocan estos dos temas de la materialización, y el ectoplasma, porque ella era capaz, repito y les recuerdo, ella era capaz de materializar pétalos de rosas, hacer que sonidos se manifestaran, también era capaz de manifestar a los espíritus, hacerlos visibles a las personas. Entonces, creo que con mucha razón, ella podía asegurar lo que aseguraba, porque en todos sus viajes, se dio cuenta que este conocimiento le pertenecía a todas las culturas, a todas las religiones hasta ese momento conocidas, que ella trató de juntarlos a todos en un solo crisol, y hacer de ellos un conocimiento al cual cualquiera pudiera tener acceso. Totalmente de acuerdo contigo, Francisco, porque, estimados amigos, realmente es muy cierto, esto de que, en esas temáticas nadie tiene o tenemos una verdad absoluta, sin embargo, dependiendo la época, el tiempo, el lugar, el contexto, donde nos toque vivir, lo que podamos nosotros aportar, es lo que generaciones siguientes pueden tomar, esa estafeta, para ir evolucionando precisamente ese conocimiento, y llegar en un futuro cercano, a, ahora sí, objetivos, y conocimientos, por qué no decirlo, en su totalidad. Estamos tocando hoy, el tema de Madame Blavatsky, aquí, en Grado 33. Regresamos. Grado 33. 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 Grado 34. Deje que José Chávez y su mágico mundo espiritual, entre a su hogar. Conozca el verdadero arte de la adivinación sorprendente. Cada vez son más las personas que han cambiado su vida, recibiendo la protección de los santos. No caiga en manos de charlatanes. Deja tu destino en manos de José Chávez, auténtico santero. Recupera la salud perdida, llena de felicidad y prosperidad tu vida. José Chávez te atenderá en Ileye Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, Local 34, Planta Baja. Y ahí mismo está Ileye Mayá 2, en el Local 39 y 40. Busca las ranitas de la suerte, o llama a los teléfonos 317 90 91, 313 65 22, y 317 82 39. Ileye Mayá. Ahora para tu negocio, utiliza la tecnología de hoy. Diseña tu idea a través de una aplicación móvil, o tu publicidad con animaciones en 3D. El arquitecto, Salvador Mora, tu mejor opción. No lo pienses más, y marca el teléfono celular, 44 31 40 84 01. Garantizamos tu satisfacción, y todo a un excelente precio. Llámanos, 44 31 40 84 01. Salvador Mora, arquitectura. Elfo Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, 15 años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto, renueva esas viejas cintas, VHS, o cualquier otro formato, a archivo digital. Presupuestos sin compromiso, 44 31 41 53 26, o al correo electrónico, elfo7269, arroba, live.com.mx, en elfo Producciones, le damos vida, recuerdos. Grado 33, te invita a que todos los jueves, tengas una consulta, con el maestro José Chávez, a través de nuestra línea telefónica, marca el teléfono en cabina, 3 13 74 33, y vive en una experiencia diferente. Así como tú estás en constante evolución, la Tierra y sus misterios también evolucionan. Grado 33, continuamos. Regresamos amigos a grado 33, tenemos saludos de Ruth Sánchez García, María Alma Chávez, y también le agradecemos de nueva cuenta, que se contacta con nosotros Rosa Aurora Mendoza, quien nos dice lo siguiente, refiriéndose a los espíritus, lo que comentábamos, yo pienso que si están con nosotros, la energía, es como si fuera una puerta, que no vemos, pero ellos, sí, maestro José. Así es, así es, y digo, así es porque, precisamente, Madame Blaski, se dio a la tarea de liberar la mente del hombre, de la servidumbre, en la que se encontraba en esa época, es decir, liberar la mente del hombre, de lo que no reconocía, en ese momento, y que hoy en día las energías, son palpables en todos los aspectos, en todos los sentidos, yo puedo creer en, en, el espíritu de mi papá, y más que, en algo ficticio, aunque ahorita escuchándolos, hablar tras bambalinas, bueno, este, temáticas, nuevas, o nuevas religiones, este, hablan precisamente de, 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 el cómo, querer rebasar, una, una espiritualidad, en, en la misma divinidad, es decir, en, en la misma, en, en, en el, en el mismo creador, sí, eh, y, la energía de, de, un familiar, fallecido, creo yo, que tiene, la misma viveza, como, eh, la persona, que tenemos al lado, y que también es nuestro, nuestro propio familiar, nada más con, eh, algunas desventajas, la desventaja, que bueno, no, no podemos apreciar, el cuerpo físico, pero a lo mejor sí, aromas, o, olores, a lo mejor sí, sensaciones, a lo mejor sí, un, eh, un pajarito, dando señales, que, que ahí está, o sea, eh, la comunicación, de, de, este tipo de entes, con la naturaleza, y nuestro, y nuestro entorno, nos representa, que existe vida, o que están ahí, con nosotros. Totalmente de acuerdo, eh, contigo, Maestro José, porque realmente, me viene también a la mente, Francisco, Maestro José, estos grandes iniciados, que muchas de las veces, y reitero, tiene que ver mucho, con esa temática, recurrente, que tocamos en grado 33, del gobierno en la sombra, que lo que hacen, este tipo de personas, y por eso la palabra, iniciados en la humanidad, porque dieron ese paso, más allá, del común, de estar viviendo, o valga la expresión, al día, en muchas cuestiones, en muchas zonas de pensamientos, para tratar, de como seres humanos, como civilización, como quinta raza, podamos, precisamente, evolucionar, en todos los aspectos, pero, desafortunadamente, en el sistema, que vivimos, mundialmente, a la, a una minoría, pues no le conviene, valga la expresión, que la humanidad despierte, ¿por qué? porque precisamente, va a seguir teniendo, ese control, sobre la humanidad, y por eso, esos grandes iniciados, normalmente, se trata, de tenerlos en secreto, para que, o desvirtuarlos, para que la gente, no solamente, no cree en ellos, sino que no los conozca, y lo menciono, por lo siguiente, a reserva, de la mejor opinión, de nuestro señor productor, Efraín Rodríguez, de Chuga Billy, alguna propuesta, también, de uno de los grandes iniciados, que considero, tiene que ver, en muchos aspectos, también, sin duda alguna, lo fue, Nicolás Tesla, entonces, Nicolás Tesla, que también, a reserva, retero, de tocar esa temática, en algún otro programa, pues, fue un gran iniciado, no solamente, tecnológicamente hablando, sino, en todos los aspectos, que de alguna manera, también, el sistema, a nivel mundial, no solamente, lo quiso callar, sino que lo cayó, en todos los aspectos, valga hacer mención, maestro, que realmente, él pudo desarrollar, digamos, Madame Blavatsky, lo hizo, de una manera, espiritual, consciente, empírica, exacto, pero, Nicolás Tesla, pudo desarrollar, ampliando un poquito, el comentario, a ser barretero, la mejor opinión, de nuestro productor, para en futuros programas, tocar el tema, más ampliamente, de Nicolás Tesla, él pudo desarrollar, estamos hablando, tecnología, para hacer contacto directo, gracias, no sólo con, con otros mundos, espirituales, sino también, hasta con supuestos, extraterrestres, se dice, por ejemplo, que él logró, desarrollar tecnología, que estuvo en contacto, con seres fuera, de nuestro planeta, con seres, de otros multiversos, con seres, espirituales, negativos, positivos, y desarrolló, esa tecnología, a tal grado, que, que precisamente, también, se le cayó, entonces, son grandes iniciados, que, que merece, merece el esfuerzo, tocar en grado 33. Claro que sí, Salvador, creo que, sobre Tesla, podemos aventarnos, unas dos, tres semanas, hablando de, no sólo de su vida, y de su obra, también de, de lo que lo rodeaba, como contexto, ¿no? Le tocó vivir, ante, este, junto con, los grandes desarrolladores, de lo que ahora conocemos, como el capitalismo salvaje, como JP Morgan, ¿no? Que, es, voy a tomarme unos minutitos, bueno, un minuto, para mencionar este hecho, porque es muy simbólico, de lo que tú estás diciendo, cuando Tesla, desarrolla, la capacidad, de mandar electricidad, sin cables, a, a todos lados, eh, y tiene la, la patente, de, de este invento, este, pues llega JP Morgan, ¿no? y le dice, te compro la patente, y Tesla, pues emocionado, dice, claro, vamos, sí, ¿no? Y, pero lo hace maestro, porque él quiere ayudar a la humanidad, o sea, porque después de esto, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, iba a poder haber energía eléctrica, ¿y qué hace JP Morgan? Le dice, la toma, la guarda, y le pregunta a Tesla, ¿y cuándo la vamos a poner en uso? Y le dice él, pues nunca, porque yo soy el primer, la primera persona, que surte, de cableado, a este país. Y, y dos, dos tips en eso, para nuestros amigos, que nos están sintonizando, Francisco. Primero, recordemos, ¿en qué año fue eso? En 1900, a principios del siglo, 1907, o 8, algo así. Estamos hablando hace más de un siglo, amigos, y a este, a esta época, en el año 2017, seguimos teniendo electricidad, por cables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjense. Claro. Un gran iniciado, que fue Nikolás Tesla, y que precisamente, cuando fallece, fallece desafortunadamente, en la ignominia total, abandonado, solo en un cuarto de hotel, y muy posiblemente, asesinado, por el sistema, donde, supuestamente, pues le confiscaron, todas sus investigaciones. De hecho, pagaba con sus investigaciones, pagaba su hospedaje, con patentes, te pagaba el hotel. Francisco menciona algo muy importante, amigos, los grandes iniciados, nunca buscan un interés personal, jamás. Menos económico, sino realmente, ayudar a la humanidad, y cuando se, atentan, pues, intereses de unos cuantos, y sobre todo del sistema, es por eso. Valga ser mención rápidamente, antes de terminar el programa, amigos, que reitero, a la reserva de la mejor opinión, de nuestro productor, son temáticas, que podríamos tocar, en varios programas, ejemplo, ¿no? Actualmente, todos conocemos, que, los automóviles, su fuerza motriz, es en base a la gasolina, la gasolina, es en base al petróleo, que es una energía fósil, de nuestro planeta, que ya está, por terminarse, en un tiempo, y que nuestro planeta, lo está acabando. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que también lo sabes, Francisco, Maestro José, hace algunos años, ha habido por ahí, dos, tres, y estoy hablando, máximo de los noventas, hacia acá, en el siglo XX, en el pasado siglo XX, ha habido dos, tres inventores, de varios países, donde han, eh, tomado iniciativas, para decir, ¿sabes qué? Pues yo inventé un automóvil, donde se va a mover, ya no en base a gasolina, sino en base a agua, a simple agua, amigos, donde pues el agua, afortunadamente existe, ¿y qué va a pasar con estas personas? De repente, supuestamente, se han suicidado, ¿por qué? Porque precisamente esto también, va a afectar los intereses de muchos, entonces, es donde decimos, considero, que esto es para la reflexión, y pues bueno, amigos, el tiempo se nos va como agua, son temáticas muy interesantes, y, Madame Blavatsky, como esta gran iniciada, creo que dio la pauta, inicial, para seguir tratando, en programas posteriores, a más iniciados, mi señor Francisco, nos despedimos. Claro, como conclusión, yo diría, nos falta más, que hablar de Madame Blavatsky, primero, y segundo, corrobora, cuando te pones a leer, sobre esta, sobre este personaje, corrobora lo que aquí, en grado 33, siempre hemos dicho, el conocimiento es universal, todo está conectado, así que, no puedes abstraerte, de absolutamente, nada, de estos temas. Gracias, mi señor Francisco, Maestro José. Amigo, escuchas, pues agradecerle simplemente, su atención, en un programa más, y propuestas, quedaron bastantes hoy, en el tintero, para temas futuros, y invitados también, futuros, a empezar, a hacer las mesas de trabajo, este, señor productor, todos nos recibimos, en base, a la autoridad, aquí de, de, de Billy, el famoso Billy, y, bueno, gracias, gracias de verdad, por estar con nosotros. Gracias, Maestro José. Amigos, solo me resta agradecerles, el favor de su atención, y decir que considero, y considero también, que vamos a estar en esa sintonía, con, con mis compañeros, que, para que la humanidad, realmente avance, incluso ya no ese sexto, sino esa séptima raza, dimensionalmente, cósmicamente hablando, es cuando precisamente, todos trabajemos, en favor de todos, y no haya diferenciación, de ningún tipo, tal vez suene utópico, pero considero, que ya vamos en ese camino, y es el tener esa fe, y esa esperanza, y poner nuestro granito de arena, amigos, hemos sido, Francisco Espinosa, el maestro José Chávez, nuestro productor, Efraín Rodríguez, Lechuga Billy, Brandon en Controles Técnicos, Jonathan en las computadoras, toda la directiva de Portal Hidalgo, su servidor Salvador Mora, muchas gracias, por su atención amigos, y recuerde, ver el cielo, con los pies en la tierra, muy buenas noches. Por hoy, tus sentidos fueron alertados, grado 33, buenas noches, nos vemos en una emisión más, de grado 33, una producción, de Efraín Rodríguez, para Portal Hidalgo Radio.